En este lugar, siempre pensé que algún día mi hijo se recibiría y que estaría viendo como él defendía a la gente, pero nunca pensé estar presenciando el asesinato de mi hijo. Me costó muchísimo estar en este lugar que cargamos la valija para venir en este pueblo de dolores porque nunca me atreví a mirar los videos y acá lo vi reiterada veces y miles de veces, digamos, como palabra me costó horrores ver la forma como asesinaron a mi hijo. Es una angustia impresionante que nunca podré olvidar cuando mi hijo levantaba su mano implorando piedad mientras le seguía dando patadas tras patadas y tenía esa sensación como madre de tirarme sobre él, de poder ayudarlo para que esas patadas fueran para mí porque yo daría la vida por mi hijo, un chico bueno, decente, que nunca creyó en la maldad porque antes de irse yo le decía a mi hijo, cuídate mucho Fer, cuando hay pelea trata de huir, trata de buscar a alguien para que te ayude y siempre me decía no creo en la maldad. Yo solo pido justicia por mi hijo, quiero que paguen lo que le hicieron, no le tuvieron piedad para nada, solo deseo justicia y muchas gracias. Gracias a ustedes, señor. Tomen asiento. Muchas gracias. Bien por debeli. Bueno, ahora sí, doctor Tomei, queda en uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Después de escuchar a la señora, no puedo menos que conmoverme, todo dolor es inmenso, la pérdida de un hijo es una de las peores cosas que le pueden pasar a un ser humano. Tengo que hablar después de la señora y sinceramente me siento en un plano de inferioridad, voy a decir desigualdad, pero sobre todo porque tengo que ejercer la defensa, una explicación que por supuesto no va a ser igual que los acusadores en función de la que la señora pide justicia. Voy a tratar de volver, me fui un poco, tenía varias ideas y estas palabras... ¿Necesita un cuarto intermedio, doctor? No, 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 para nada, para nada. Lentamente estoy volviendo. Y también hago el ejercicio de que estas cosas cuánto nos duelen. Discutir en presencia del dolor es difícil para todo ser humano, por más preparado que esté. Así que comenzaré en este espacio a hablar de algo que también nos duele y es esa violencia que se ejerció durante tres años, de la que fuimos víctimas, el abogado defensor, los familiares, los detenidos. Y había pensado en contar una historia, porque después de las seis horas, siete, ocho de ayer, quedé un poco también sorprendido porque, por supuesto que cada uno de nosotros pretendemos hacer el mejor de los trabajos y a veces eso nos lleva a un exceso, ¿no? Y yo considero que ustedes, jueces del tribunal, conocen la prueba mejor que cualquiera. Entonces, venir y reproducir toda la prueba, toda la evidencia, todos los videos, me parece que no voy a contribuir en nada. Tengo algunos puntos que quiero que a ustedes les queden, como esos puntos que pueden hacer cambiar la pretensión de la Fiscalía y del particular damnificado, que es de la más gravosa. Entonces, pensaba en una historia. Pensaba en que días antes del 18 de enero del 2020, diez chicos, jóvenes, entre 18 y 20 años, se fueron de vacaciones a Villa Gesell, con autorización de los padres, con auto de los padres, con dinero de los padres. Los padres fueron a pasar unas vacaciones, habían estado en la playa, habían ido a una previa, fueron a un boliche de BRIC y terminaron envueltos en un caso de homicidio. Es un verdadero problema, por supuesto, el caso del homicidio. Pero de eso me voy a ocupar más adelante. Ahora lo que sucede es que ese caso, y no sé por qué, tuvo una impronta mediática inigualable. Y que ha transformado este caso en un paradigma de lo que no debe ocurrir. Horas y horas de reproducción de videos y audios, horas y horas de constancias del expediente, expuestas en las redes sociales, en los canales de televisión, programas destinados a condenar, por supuesto, a tratar el tema, pero siempre con una condena. Y acá va otra desigualdad, que es, represento a 8 condenados por el poder mediático, por la sociedad, por la opinión pública. Y contra eso es muy difícil, porque también es una forma, considero, de presionar al Poder Judicial. Es una forma de obtener una sentencia que tenga que ver con el criterio de la opinión pública. Hablo de la opinión pública como el todo, ¿no? El todo en el que nos desenvolvemos. Entonces, ojalá esto pudiera ser una casa de justicia donde solo discutimos derecho. Nosotros, ustedes, todos. Y tratamos de resolver de manera civilizada lo que es un homicidio, tragedia, pero civilizada. Esto me lleva a considerar en esta desigualdad a que, ya que mucha gente está prestando atención a esto, a que hay cosas que no se hacen. Por ejemplo, en la declaración de los imputados se escuchaba por la ventana, perpetua y asesinos, la doctora Emilia Pertossi acaba de recibir un mensaje diciéndole que le iban a hacer unas cuantas cosas a ella y a sus hermanos cuando vayan a televisión. Bueno, padres acaban de perder el trabajo y esto es hoy. Y esto es a consecuencia de, no es del tribunal, por supuesto, es del entorno que genera todo un proceso judicial que se ha mediatizado con las constancias del expediente. Y eso es extremadamente grave, porque no quisiera estar en los zapatos de ustedes. Porque entiendo que cualquier decisión que sea contraria a la prisión perpetua, la comunidad en general va a pensar en actos de tribunal que no son propios. Y eso es falso. Ya la Corte lo había dicho, Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Stancanelli, y decía la Corte a los jueces inferiores, de las instancias inferiores, no inferiores, sino de las instancias inferiores, que debían extremar la atención en el cuadramiento legal de los hechos imputados a funcionarios o exfuncionarios, pues resulta irreparable el daño producido por la ligereza en la apreciación de tales hechos al crear expectativas públicas de punición que, en caso de quedar luego desvirtuadas, alimentan sospechas o interpretaciones torcidas o aún malévolas sobre la intención de los órganos judiciales que, en definitiva, hacen respetar el ordenamiento jurídico.